Los eclipses de sol son uno de los eventos celestes más extraordinarios que el ser humano puede observar. Suceden por la revolución de la luna alrededor de la Tierra. El sábado 14 de octubre, entre las 11 y 43 de la mañana y las 13 y 10 de la tarde, vamos a tener la oportunidad de ver un fenómeno celeste, el encuentro de la luna con el sol. Un maravilloso eclipse anular de sol. ¿Qué significa eso? La luna se va a interponer entre el sol y la Tierra y va a dejar ver un delgado anillo alrededor de la luna. Por eso es que se le denomina eclipse anular de sol. Barranca Berbeja se ha preparado a través del Club de Astronomía Carl Sagan, quienes aseguran que no es posible ver el eclipse sin elementos de protección. Para observar el sol hay que tomar las precauciones, hay que usar filtros especiales para la observación del sol y por supuesto la observación de este maravilloso eclipse anular de sol. Vamos a ubicar varios telescopios desde la agrupación Carl Sagan en el Parque Tapias del barrio El Castillo en la Comuna 4. Ahí vamos a disponer con muchos amigos instrumentos astronómicos como telescopios y binoculares para poder observar el sol. Pero también vamos a entregar a las 50 primeros personas que lleguen, sobre todo niños, con sus papitos. Nosotros vamos a regalar gafas especiales para poder observar el sol de manera segura. No deben observar el sol de manera directa ni observarlo por métodos caseros. Es muy peligroso para la vista. Pueden tener daños irreversibles en el ojo de acuerdo pues si no tienen la seguridad que es. Por eso las gafas u otros métodos indirectos, por ejemplo usar una caja de proyección si no cuentan con un telescopio o no tienen cerca algún amigo que tenga algún instrumento astrónico. El recorrido del eclipse anular del sol será una grata experiencia que nadie puede perderse y este delgado anillo podrá sentirse de manera parcial en la ciudad. Todo el paso de la luna por el frente del sol tiene aproximadamente 4 horas de duración. Eso va a ser un espectáculo muy bonito. Hace 18 años no vivimos un evento celeste en Colombia de esta naturaleza. El próximo será en el 2038. Entonces tenemos la gran oportunidad de ver un eclipse anular del sol desde Colombia. Y en Barranca Bermeja pues va a ser un espectáculo muy bonito porque la luna va a cubrir al sol en un casi 90%. A pleno 1 y 30 de la tarde se va a notar como un atardecer. Esperamos que no esté nublado y podamos ver pues un maravilloso eclipse parcial de sol desde Barranca Bermeja. Y en otras regiones del país pues lo podrán ver de manera anular. Desde ahora el Club Carl Sagan extiende la invitación para que los barranqueños se preparen este 14 de octubre y conozcan sobre este evento celeste que revolucionará la astronomía en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!